¿Dieta o estilo de vida? Bueno, a mí, ya para empezar, la palabra dieta es una palabra que aborrezco. No es que me moleste, pero es como... Porque yo cuando pienso en dieta, y de hecho la gente cuando piensa en dieta piensan verduras, pescado, matarte a entrenar. No hay resultado. Sufrir y esperar mucho tiempo para lograr los resultados objetivos que quieres. Pero que va, que va, o sea, a todo lo contrario. Ya es lo que comentas tú. O sea, en mis redes sociales yo muestro lo que como cada día, que me como cantidades enormes, pero enormes de comida. Y aún así pierdo peso, pierdo grasa, delgazo. O sea, de hecho, en las recetas que muestro yo, muestro los pasos, los macronutrientes, las cantidades, todo lo que utilizo para no engañar a nadie, por si hay gente que no se lo cree. Y es eso, no... Yo soy de los que opinan y de hecho, a base de vivirlo por experiencia y por todo, comer más no hace que engordes más, no hace que no adelgaces. Todo lo contrario, tú lo que tienes que buscar es poder saciarte y si es con comidas que te llenan un montón, o sea, te va a ayudar mucho más al objetivo que si comes un filetito y un trozo de pan. Entonces, tienes que jugar con las cantidades, con los alimentos y buscar eso, el saciarte y aún así perder peso, que es justo lo que enseño yo en mis recetas. Sí que es cierto que una persona, pues normal, por así decirlo, no va a comer lo mismo que yo, que mido casi dos metros, peso 90 kilos, llevo comidas muy, muy grandes. Y entrenas dos horas todos los días. Claro, pero ajustadas para mi perfil. Pero en todas las recetas siempre pongo cantidades para la gente, en las descripciones, los pasos, lo que hay. Y eso es cuestión de aprender a comer, aprender a comer, que es lo que enseño yo. Hablas de un estilo de vida. Vale, cuéntanos, ¿qué es el estilo de vida que tú llevas? Yo el estilo de vida que promovo es un estilo de vida saludable. La gente se piensa que cuando quiere bajar peso, quiere mejorar su estilo de vida, tiene que pasarlo mal, tiene que sufrir, tiene que matarse a hacer ejercicio, para nada. Yo soy el primero que digo y que defiendo que la vida está para disfrutarlo, que tenemos que divertirnos, disfrutar de la gente que tenemos, de la comida, del ocio, de lo que sea. Pero también tenemos que saber cómo organizarlo todo. Porque no es lo mismo que tú un fin de semana te vayas con tus amigos por ahí, vayas a cenar, que el fin de semana te vayas a comer al Domino's, a la noche te cenes una pizza, luego que te vayas de fiesta el domingo otra vez. Entonces, la clave está en saber compaginarlo todo. Pero ya te digo que tanto lo que no es saludable como lo que sí que lo es, forma parte del estilo de vida. Puede estar en equilibrio, ¿no? Exacto. Y creo que a veces también lo que nos falta es tomar conciencia de lo importante que es tener una buena nutrición o cuidarse. ¿Qué crees que nos falta? Pues yo creo que el principal problema a la hora de querer mejorar, querer cuidarse, yo no creo que es la motivación, yo creo que es la falta de constancia y paciencia. Yo creo que eso es el problema de mucha gente. La mayoría de personas, incluido yo, queremos resultados de un día para otro. Ahí está la clave, yo creo. Pero eso lamentablemente no va así. De hecho, hay mucha gente en redes sociales que te dicen, tómate este batido, tómate esta idea de cena y adelgazas 5 kilos, o te vas a limpiar el vientre, o jugo detox, no sé qué. Y yo lo veo y digo, pero de verdad, ¿qué ganáis engañando a la gente? Sí, o sea, y yo de verdad, no sé qué tiene la gente, pero la falta de paciencia, de constancia, es el principal problema, que es el principal problema, ligado a la motivación. Porque si tú no tienes motivación, esa constancia, esa paciencia no es difícil. Yo de hecho lo dije en un vídeo que hice hace poco, que entrenando todo lo que entreno, que tú lo sabes, que incluso lo ve a la gente comiendo sano y tal. Mi cambio, estando bien, teniendo un físico tal, cuando estuve en mi mejor momento, tardé 6 meses. 6 meses en conseguirlo. O sea, hasta lo dijo Usain Bolt, que se preparó 4 años, 4 años de sufrimientos para correr 9 segundos. O sea, si eso la gente ya no lo entiende, entonces es un proceso muy largo, las cosas de palacio van despacio y hay que entenderlo. Y si tú haces las cosas bien, eres constante, tú vas a ver resultados y tu motivación, va a aumentar un montón. Es caro comer saludable. ¿Qué opinas? Sí, estamos ahora con el tema de la guerra, de la inflación. Yo lo noté bastante, lo noté bastante, sobre todo ahora que no vivo con mis padres, que vivo solo. Te das cuenta de lo que van en las cosas, lo que cuesta el comer, lo que cuesta hacer la compra, cocinar saludable, que no en todo, pero sí que es cierto que cueste unos filipinos, por ejemplo, un euro y que cueste unos espárragos 3 euros, a mí es algo que no me parece normal. Entonces, a mí me da un poco de pena eso y ojalá cambie la situación, pero comer saludable por lo general no es caro. Por ejemplo, puedes acudir al arroz, a las legumbres, puedes acudir a los huevos, incluso con la proteína en polvo. O sea, siempre hay opciones, yo de hecho también lo pongo en las redes sociales, alimentos baratos, que tengan buen contenido de proteínas, de todo, que te puedan ayudar, para hacer tu dieta. Porque ya te digo, lo de que es caro, lo de que cuesta, lo de que pasas hambre, son todo excusas. O sea, son todo excusas. Y yo soy partidario de que no hay excusas. Si tú de verdad quieres adelgazar, quieres mejorar, quieres tal, vas a buscar los recursos para hacerlo. Mi tipo de cliente, la edad, yo diría entre los 20-40 años, más o menos, y son personas que quieren perder kilos, quieren perder esa grajilla que tienen los laterales, extra, y sobre todo gente que quiere mejorar su salud. Entonces, yo, ese es mi principal cliente, gente que quiere mejorar su salud, quiere habituarse al deporte, a la nutrición saludable, gente que quiere aprender a comer y eso, gente que quiere cambiar su salud. Gente muy sedentaria, quieren decir, se acabó, no quiero cambiar, quiero verme mejor, quiero mirarme al espejo y sonreír. O sea, es gente que necesita ese cambio en su vida. Pero sí que es cierto que trabajo con gente de todo tipo, gente que quiere ganar masa muscular, que son muy delgados y necesitan ganar músculo, no solo por verse bien, sino por salud. O sea, trabajo con todo tipo de personas, incluso con gente que tiene problemas de tiroides. Yo, toda aquella persona que acude a mí, yo siempre trato de ayudarle. Y si no sé, intento derivarle a una persona que sepa y que la pueda ayudar. Tú te apoyas en profesionales también para aconsejar. Yo mañana contrato tu servicio y tú desarrollas mi servicio con un equipo. Sí. Sí, claro, yo al fin y al cabo no soy nutricionista, no soy dietista todavía. Y me estoy formando, leo mucho, investigo siempre desde la ciencia y desde el conocimiento. Pero sí, los temas de nutrición, de dieta, de todo, los llevan profesionales que llevan mucho tiempo en el sector, que han trabajado con grandes profesionales también a su mismo tiempo. Y yo, lo que sí, nunca, no hay nada que, si yo no digo que pase, se desarrolle. Entonces yo trabajo con ellos, siempre lo valoramos juntos, pero siempre por los profesionales del sector. Oye, te voy a decir que nos cuentes una receta fácil para cenar. ¿Una receta fácil para cenar? Pues mira, os voy a decir una que además me da que un saludo para mi padre, que es una de sus favoritas. Es una idea súper rápida, súper sencilla y que cualquiera puede hacer y que está buenísima. Es, yo le llamo el wrap de Mati. Simplemente consiste en poner dos huevos en una sartén, que se cocine un poquito, un minutito o otro, hasta que no cuaje del todo y le pones una tortilla. Una tortilla por encima, tanto integral como normal, lo que sea, y los tapas y cocinas otros dos minutitos más. Dicho esto, cuando ya haya cuajado, le das la vuelta y dentro le pones lo que quieras, tomate, pimiento, cebolla, queso, pavo, los toppings al gusto, le metes unas lonchitas de queso por encima, especias, lo cierras y en cinco minutos tienes la cena. Me está entrando el hambre.